¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. 20 con un minuto en la República Argentina. Bienvenidos a esta edición, terminando la semana. Estamos en viernes. Natalia, ¿cómo te va? Estamos en viernes, muy bien, por suerte. Hasta ahora 27 grados, la temperatura ha mejorado notablemente el tiempo, gracias a Dios. Corresponde utilizar esta frase en la apertura de este flash informativo con un excelente pronóstico para los próximos días, incluso para la semana próxima. A través de la señal de Canal Cop que se emite en vivo y en directo desde los estudios que están ubicados en calle Pedro J. Frías, para toda la región. Bueno, muy buenas noches para todos los que siguen los flash informativos de Canal Cop. Muy buenas noches, Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás Luque. Qué placer tenerte aquí acompañándonos en esta jornada. Los invitamos a ver todas las noches Teleinforme Edición Central en el Canal 2 y también en el Canal 1002, en el 2 en la versión SD y en el 1002 en alta definición aquí en la tele de la COPE. De lunes a viernes a las 20 y en sus repeticiones a las 22 y a las 13 del día siguiente. El informativo que vos querés ver está acá, en Canal Cop. Salimos desde muy temprano para llevarte toda la información que necesitas. Te esperamos también en Teleinforme con todo el deporte, lo recreativo, lo competitivo, lo local, lo nacional y también lo internacional. El espectáculo también tiene su lugar en el noticiero más completo en el interior del país. Teleinforme Edición Central. De lunes a viernes a las 20. Te esperamos. No, no me digas. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Ya la van? ¡Oh, avisa! Por favor. ¡Qué lindo! ¡Oh, por favor, señora! Un placer. Bueno, qué lindo. ¡Tarmoso, eh! Qué locura, además, chicos. ¡Qué locura se terminó! ¿Vos te imaginabas que íbamos a llegar a cumplir la mitad de año? Increíble, increíble. ¡Qué bárbaro! Pensé que iba a trabajar en un canal de televisión así. ¡Qué lindas instalaciones, ¿no? ¡Qué privilegio! ¡Qué lujo! Los que hicieron otros, sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza! Este es el Estudio 2, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿Cómo andas, Chato? ¿Todo bien, querido? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Chato, querido? ¿Cómo estamos? Bueno, yo no los saludé. Hola. Sí, sí, totalmente. Hola. ¡El aplauso, chicos! ¡Cómo andan! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, llegamos. Bueno, qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que han preparado acá! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo que está, ¿no? Este le contemos a la gente. Este es el Estudio 2. Este es el Estudio 2. ¿Verdad? Del edificio de la Cooperativa de Servicios Públicos. De Canal 4. De calle Pedro J. Frías. Sí, ya vamos a mostrar en otra oportunidad el estudio que hay en el primer piso, ¿no? Claro. Del canal. Y este es el estudio secundario que tenemos como para, bueno, armar programas un poco más pequeños, más ligeros. El Estudio 1 no tiene nada que envidiarle a los mejores estudios que hay en los canales de Córdoba, Capita. Muy bien, señores y señores. ¿Cómo les va? Buenas noches. Les vamos a dar un aplauso. Arrancamos de vuelta, che. Es que vamos en viernes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo les dije que iba a haber una sorpresa en el flash de noticias y la sorpresa aquí la tienen a mi izquierda. Bisa sorpresa. Bisa sorpresa. Bisa, hola, bienvenida. ¿Dónde hay comida y hay algo para tomar? Acá estoy yo. Ojalá que entonces haya tres festejos. Dos festejos, ¿no? El de el cumpleaños, la Fundación de la Ciudad y por otro el de los orígenes. Festejamos siempre. Sí, también. Además, yo creo que nos falta fiesta a los jesos marians. ¿Sí? Viste que Colonia Carrolla tiene, festeja por todo. Festeja en marzo, festeja la bendimia. La fiesta del salame, la sagra. La sagra no tenemos nada. Bueno, nosotros festejamos diez días seguidos del Festival de Domingo de Colonia. Que es nuestro, no es de los colegios. Claro. Nos vamos a la primera pausa. Después del domingo seguramente vamos a ver si vamos a tener más o menos feriados. Vamos a ver después del domingo si vamos a trabajar más o menos. Ahí se decide. Se decide todo. Pausa. Ya volvemos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Deportes. Aquí como siempre en la pantalla de Canal Cop. Arrancamos septiembre. Gracias a todos. Bienvenidos a Revival, a la tele de la Cope. Otro jueves acá, plantados en el 2 y en el 1002. Para llevarles hoy las mejores canciones de la planadora del rock and roll. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mesa Chica. Hoy hablamos de violencia de género. La semana pasada, bueno, se desarrollaron muchas actividades en nuestra zona. Muy buenas noches. Feliz Semana Santa para todos. Bienvenidos a Teleinforme Noel. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Rodrigo? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra síntesis informativa. Hola, mira, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nico. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Como siempre aquí en el estudio. Día viernes y el canal lo sabe. Totalmente. Bienvenidos a una nueva emisión de Agrocop. Este informativo que está dedicado al agro y la industria de la zona. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!